El pasado domingo 4 de junio se celebraron procesos electorales en cuatro entidades federativas del país. En tres de ellas, Coahuila, Nayarit, Estado de México, se escogió gobernador y en Veracruz se celebraron procesos para órganos de gobierno locales. Las dos notas que yo encuentro más relevantes de este proceso electoral son las siguientes. La primera, a pesar de que en estos momentos algunos partidos, en particular el PAN y Morena, podrían sentir que sus expectativas se ven frustradas en la medida en que, al parecer, en Coahuila y en el Estado de México se llevó el triunfo el candidato PRIista. A pesar de esto, repito, en realidad lo que tenemos en ambas entidades es, o la novedad es, la llegada de la política electoral competitiva. ¿A qué me refiero? Aunque el PRI pudo haber ganado las dos plazas, si nos fijamos en el Estado de México, en las elecciones anteriores el candidato gobernador PRIista obtuvo dos terceras partes de los votos. En esta elección se llevará el triunfo del mazo con una tercera parte de los votos. Es una pérdida bastante considerable del caudal electoral del partido en el gobierno. Aunque la magnitud no es tan amplia, algo muy similar ocurrió en Coahuila. Es decir, en ambas entidades ya no se trata de una plaza segura para el PRI. Nayarit ya era un Estado con política competitiva. Ahora se registra, o se registrará con los resultados del domingo 4 de junio, el segundo gobierno no PRIista de la entidad. En Veracruz, una plaza ya arrebatada al PRI, se reitera la fuerza de los candidatos de partidos distintos al que ocupa la presidencia del país. Entonces, en este sentido, para el PRI, a pesar de lo que la lógica ganador-perdedor podría indicar, en realidad el PRI sufrió una seria reducción de su caudal electoral. La segunda nota importante es la fuerza electoral demostrada por Morena. En el Estado de México, o no solo es que en el Estado de México su candidata estuvo muy cerca de obtener el triunfo, sino que también, si se compara el desempeño de Morena con el histórico que había tenido el PRD en Coahuila, pues vemos que este partido tuvo un desempeño superior al de las expectativas. En Veracruz tuvo plazas muy importantes y en Nayarit, donde el PRD volvió a competir en alianza con el PAN, pues Morena demostró también una fuerza que no se esperaba. Esto, por supuesto, fortalece sus posibilidades o la expectativa de sus posibilidades. Rumbo al 2018, Morena es un partido que está luchando por desplazar a las preferencias del electorado de izquierda al PRD. El PRD, por otro lado, parece ser, esto es menos claro por el momento, podría tener una renovación interesante de su liderazgo en la figura de Juan Cepeda, quien tuvo un desempeño, no tanto electoral, pero sí en términos de la atención llamada, tanto en su Estado como en el país. Tuvo un desempeño más que solvente y podría configurarse como una nueva figura que rescate a la izquierda PRDista de los votos y la militancia que en este momento se están desplazando hacia Morena.